Habilidades sociales que te hacen demasiado atractivo Todo lo dicho en este video no necesariamente es real, es simplemente mi percepción personal Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Antes de comenzar con este video, quiero que me dejes en el área de los comentarios ¿Qué dulcito, qué postrecito de tu país tengo que probar? Yo siempre les hago este tipo de preguntas porque me hace mucha ilusión aprender de su cultura Y créanme que he descubierto platos, música y muchas cosas espectaculares a través de ustedes Hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante Porque ciertas habilidades sociales pueden hacerte demasiado atractivo Y te recuerdo que antes de continuar con este video, te suscribas en este canal si aún no lo has hecho Le des like y ayudes compartiendo este video con alguien que lo necesite Siento que esta es información que merece tener demasiada gente Porque la gente se confunde y creen que para verte atractivo Tienes que tener ciertas cualidades físicas de nacimiento Obviamente no vamos a caernos a mentiras Cuando naces con ciertas cualidades físicas las cosas se te hacen un poco más fácil Pero el atractivo va mucho más allá de esto, mi amor, de esto Es un tema de actitud, de habilidades Y sobre todo de cosas que se pueden pulir, aprender y mejorar Algunas de estas habilidades sociales van a parecer bastante obvias o básicas Pero créeme que marcan la diferencia Pero bueno, vamos a comenzar Y voy a empezar con una bastante básica Y es al momento de presentártelo a una persona ¿Qué hacemos normalmente? Damos la mano, ¿verdad? Si es un ambiente un poquito más relajado Es posible que nos presentemos con un besito en el cachete Pero digamos que dar la mano es un paso que se utiliza frecuentemente No hay nada peor que una persona que da la mano como con anemia Mi amor, usted no tiene anemia Usted comió Y si tiene anemia, pues hay que corregir la anemia No es posible que a mí me van a presentar una persona Y esa persona me da la mano así como que Ay, como toda blandenga y toda gelatinosa No, la mano se da firme Es impresionante la diferencia que vas a marcar Cuando das la mano firme Viendo a los ojos Pero sobre todo hay que trabajar la rigidez de la mano Obviamente no vas a ser Terminator Que vas a dejar la mano de la otra persona doliendo No Obviamente no es que le vas a romper la mano a la otra persona Pero esa manito así, mano, muerta, mano Como sin fuerzas Como que no comiste en un año No, mi amor Usted da la mano firme Eso habla mucho de tu seguridad Es como la postura Si uno anda así Bueno, así es esa mano así, suavecita No Ver a los ojos y dar la mano de forma firme Ya verás como la percepción de los demás sobre ti cambia La otra habilidad social que es increíble Y que sé que me vas a decir, Débora, estás loca de remate ¿Qué te pasa? Siempre actuar como un anfitrión ¿Y a qué me refiero con esto? Fuiste a una fiesta Fuiste a un evento Estás en un restaurante En tu universidad En tu colegio En el trabajo En donde estés Siempre actúa como un anfitrión ¿Pero cómo que un anfitrión? Pregúntale a la gente ¿Cómo estás? ¿Cómo la estás pasando? Imagínate que el lugar en el que tú estés No es un lugar ajeno Es tu casa Y que cuando alguien viene a tu casa Tú los atiendes, ¿verdad? Estás en tu espacio Preguntas como ¿Qué tal? ¿Cómo llegaste? Bienvenido ¡Qué alegría verte! Como que estás recibiendo a esa persona En tu espacio En tu casa Mi amor Así tú estás en una cancha de fútbol de la esquina Así tú estás en la fiesta de tu prima No importa Usted lo recibe como si fuera el dueño de esa fiesta Eso va a hacer que la gente te mire con otros ojos Porque al apersonarte del lugar en el que tú estás Vas a dar una impresión de seguridad en ti mismo increíble Y eso es atractivo Cuando tú llegas y tú sientes que tú puedes Dominar ese lugar como la palma de tu mano Ahí tu energía cambia Y créeme que te ves el triple de atractivo Me dirán, Deborah, pero como tú le vas a decir a una persona Como que está en tu fiesta No, es que ahí está el detalle Tú no le vas a decir que esta es tu fiesta Pero tú le vas a preguntar ¿Cómo llegaste? Bienvenido ¿Cómo estás? Qué alegría verte Qué bueno que estás acá Mi amor, practícalo Y verás la diferencia de cómo la gente te trata Esto te va a hacer demasiado atractivo Otra habilidad súper importante Es la solución de problemas Lógicamente tú en una fiesta o en un lugar público No deberías estar solucionando problemas No vas a estar solucionando problemas Pero siempre se plantean conversaciones De cosas de la vida Situaciones en donde se plantea un problema Está la gente que para cada problema encuentra otro problema La gente que ama nadar en los problemas suyos y de los demás Es como que ese, esa energía de Es que todo es tan difícil Les encanta Eso no te hace nada atractivo Si estás siempre recirculando tus problemas Los problemas de los demás Y te encanta un conflicto Eso te resta seguridad Te vas a ver como una persona negativa Que drena y nada atractiva Por el contrario, sin esas conversaciones Tú siempre tienes unas palabras de ánimo Y tranquilo que vamos pa'lante Eso se resuelve La energía del lugar va a cambiar por completo Las soluciones son atractivas Los problemas son cero atractivos Por eso es que tú ves a la gente Que se la pasa Nube negra, nube gris Que nunca consigue pareja Que nunca tiene amigos Que siempre anda mal económicamente Que siempre anda con un drama Esa gente ama hablar de sus problemas Es la que ama recircular Pobre yo Ay no, que todo mal Bla, 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 bla Y generalmente esas personas Están solas y sin amigos Es la realidad Una cosa es que seas una persona Ganadora que esté pasando Por un momento difícil Y otra cosa es que toda tu vida La enfoques en lo malo que te pasa Todos tenemos malas rachas en la vida Todos tenemos momentos buenos Y momentos malos Pero el enfoque con que mires Ese momento Te va a hacer completamente Atractivo o no atractivo Así que ya sabes Busca soluciones Y trata de siempre buscar El lado positivo Otra habilidad social Súper importante Que te va a hacer Demasiado atractivo Es la capacidad De tomar decisiones De forma rápida Si eres una persona indecisa Que no sabes Ni siquiera Hacia dónde quieres ir Qué quieres comer Cuál es el perfume Que quieres usar Cuál es tu color favorito Es que no te decidas de nada Eso es poco atractivo Y no te estoy diciendo Que no vayas a tener dudas En la vida Obviamente todos tenemos dudas Pero cuando estamos socializando Siempre tenemos que tomar Decisiones A qué restaurante entramos A qué calle cruzamos En qué mesa nos sentamos En qué puesto de la mesa Me siento Cuando tú tomas una decisión rápida Y la ejecutas Te vas a ver como una persona segura Créeme que esto Se tiene que practicar Esto es como un músculo No es que el día de mañana Tú vas a llegar Y ya tienes todas estas cualidades Desarrolladas No Es más fácil ser indeciso Es más fácil no saber Porque la mayoría de nosotros No sabe lo que quiere Y a dónde quiere ir De primera mano Tenemos que pensar Pero una vez que empieces A ejercitar ese músculo Y empieces a tomar Las pequeñas decisiones De forma rápida Ya verás Cómo tomar decisiones Importantes Va a ser muchísimo más fácil Pero en este momento Ni siquiera estoy hablando De decisiones Súper importantes Que te van a cambiar la vida Estoy hablando de decisiones Pequeñitas De qué quieres tomar En qué puesto de la mesa Te vas a sentar Qué ruta agarrar Para ir al lugar más rápido Esas son decisiones De nuestro día a día Que tenemos que tomar A cada rato Y si te quedas Esperando Esperando Una persona que tiene Más seguridad que tú Va a pasarte por encima Va a pasar por enfrente tuyo Y tú te vas a sentir Como que un carro Mi amor ¡Bum! Te llevó por delante Es normal que al inicio No tengas mucha práctica Al tomar decisiones rápido Pero créeme que una vez Que empieces A tomar estas decisiones Lo siguiente será Pan comido Una persona Que logra hacer eso Es tan atractiva Que ni te imaginas Otra habilidad social Súper importante Y es tan fácil Es Dar las gracias Todos los días Que salimos de nuestra casa Y tenemos interacción social Con quien sea Tenemos la opción De dar las gracias Acostúmbrate A mirar a los ojos Y dar las gracias Por todo Y a todo el mundo A la persona que te abre la puerta Mírala a los ojos Y dale las gracias Al mesonero que te sirvió Mírala a los ojos Y dale las gracias A quien te dio la hora Cuando se la pediste Mírala a los ojos Y dale las gracias Esto no solamente Habla muy bien De tu cortesía Sino que es algo Tan pequeño Y tan insignificante Pero que tiene Tanto de fondo Esto es un acto Súper sencillo de hacer Que habla muchísimo De tus valores Y una persona Con valores Y una persona Educada Que mira a los ojos Y que agradece Es demasiado atractiva Muchas veces En la corredera del día Estoy apurada No sé qué Que pido un favor Que hago esto Que hago lo otro Y a la persona Que me ayudó Que me prestó un servicio Que me sirvió No le dije gracias Porque estaba corriendo Estaba distraída Y eso Aunque no lo creas Te resta atractivo Por el contrario Si das las gracias No solo esa persona Te va a ver Con agradecimiento De vuelta Sino que te vas a ver Como una persona Mucho más segura En sí misma Otra habilidad social Súper atractiva Es funcionar Como conector De personas Básicamente Presentar a gente Si tú estás En una fiesta Y conoces A dos personas Diferentes Conéctalas Y tú me dirás Débora ¿Pero qué tiene que ver Juancito Con Pepito Si no tienen nada que ver No importa Conecta a personas Epahuan Venga que un momento Que te quiero presentar A mi amigo Pepito Sabes que a él También le gusta El mismo equipo de fútbol Que a ti Siempre las personas Tienen algo en común Y aunque tú creas Que no tienen nada en común No importa Preséntalas Eso te hace ver Como una persona Que no teme En compartir contactos Y que le gusta Abrir puertas A las demás personas Así esas dos personas Más nunca se vuelvan a hablar Funcionar de conector Es algo que te da Un magnetismo Increíble Porque no todo el mundo Se atreve A presentar A dos personas Entre sí Que tal vez tú digas Ay será que no se van a caer bien Te hace ver como una persona Que domina el lugar En el que está Y que es feliz De integrar grupos De amigos Sin ningún tipo de problema Y se te hace ver Muy atractivo Y esta otra habilidad social Para mí Es una Muy poderosa Tan sencilla Y que no siempre usamos Por olvidadizos Por distraídos Qué sé yo Y es preguntarle A las personas Cómo se llaman Disculpa ¿Cuál es tu nombre? ¿Te puedo llamar por tu nombre? Y cada vez que hables Con esa persona Llámala por su nombre Lo más normal Y lo más común En la gente Es llamar A otra persona Con sobrenombres De cariño Que no tiene nada de malo Pero te vas a ver Mucho más seguro En ti mismo Y mucho más Atractivo Cuando tratas A cada una de las personas Por su nombre Claro Aquí hay una dificultad Que es que vas a tener Que recordar El nombre De cada persona A todos nos ha pasado Que tal vez Nos hemos confundido Y hemos llamado A una persona Por el nombre Que no es Pero como todo Es un músculo Mientras más lo practiques Y más te acostumbres A llamar a las personas Por su nombre Va a ser más fácil Para ti Continuar haciéndolo Llamar a las personas Por su nombre Hace que la otra persona Sienta que es importante No solamente para ti Sino para el lugar En el que esté No importa Qué esté haciendo Esa persona Pero cuando te llaman Por tu nombre Sientes Que quien te está Llamando por tu nombre Se interesa En tratarte De una forma Diferente De una forma Buena De una forma Amable Y eso Causa A tu alrededor Admiración Seguridad Y hace como que todo el mundo Diga Esta persona Sabe lo que está haciendo Cómo algo Tan pequeño Y tan tonto Puede causar Una impresión Tan increíble Ahora Prueba todo esto Y recuerda Que no va a ser Tan rápido Porque todo se tiene Que poner en práctica Y te tienes que acostumbrar Pero prueba todo esto Y cuéntame Si te funciona Te aseguro Que te vas a sorprender Bueno Esto fue todo Por el día de hoy Si te gustó este video No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo Con todos tus amigos Mi nombre es Deborah Andrade Y nos vemos En la próxima Bye Bye